La pastorcita mentirosa, ETV, ha gastado más de 53 mil millones de pesos en autobombo, columna de Nicolás Gómez. En los últimos días de su gobierno, los bogotanos y el país hemos podido conocer y deleitar cómo usan nuestros impuestos para financiar el despliegue más descarado de autobombo y autopublicidad de la próxima candidata presidencial de actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin vergüenza alguna, la señora Posa, hágame el favor, de la redctora de la capital. Es tan infame dicha pre-campaña que hasta ella misma afirma haber sido quien le devolvió la seguridad a la ciudad, así como la esperanza gracias a su intachable, eficaz y moderna gestión. Sale sin temor a dar rendición de cuentas a periodistas claramente enmermelados que no se atreven a hacerle el más mínimo cuestionamiento o pregunta incómoda porque saben muy bien que la señora les ha dado y les dará si se comportan. Si creen que exagero con la anterior información, compruébelo ustedes mismos. Con tan solo poner la radio, se encontrarán con la campaña Bogotá. Tienen mucho que contar. Si prenden la televisión, verán publicar reportajes en pleno prime time sobre la capital. Y si leen los principales periódicos, como podrán leer la extensa revista Full Color Day, le cumplimos a Bogotá. Si usted aún cree que miento, lo invito a que vea en el SECOP, aunque no encontrará muchos detalles, solo la asignación presupuestal, o vía derecho de petición, o si se quiere ahorrar el cajín. Revise mis redes para enterarse que la empresa de teléfono de Bogotá, ETV, ha gastado más de 53.000 millones de pesos en dicho autobombo. Todo ese dinero y más, ha sido por contratación a edo por medio de una entidad descentralizada como ETV, la cual no está obligada a reportar y mucho menos hacer ningún tipo de licitación. Ergo, la mandataria puede elegir a qué medio periodista o influencers le quiere repartir desbuenorme presupuesto de comunicaciones institucionales, y lo mejor para ella, ningún opositor podrá fácilmente saber exactamente a quién y cuánto repartió. Y como si fuera poco el vergonzoso y, en mi opinión, ilegal derroche de nuestros recursos, la señora aseguró su maquinaria electoral pasando de 31.000 OPS a un poco más de 70.000 en 4 años de gobierno, un salvaje aumento del 121% que le servirá para afianzar su candidatura presidencial de 2026. En ningún país del mundo, una mandataria tan mediocre e ineficiente sería viable para la presidencia, pero lamentablemente en Colombia la política requiere de las dos cosas que Claudia López tiene y le sobra, ríos de plata y maquinaria.